¡Hola, hola! ¿Cómo les va a todos? Comenzamos una nueva semana del ventilador. Sebastián Martínez, Luz Alcain. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenas noches, Eva. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Bien? Bien, muy bien. Tranquilos. Ya con fuerza para tomar impulso esta última semana. Con todo. Ya tenemos el mes. ¿Terminaste de definir las vacaciones? Después del programa de la semana pasada. No sé por qué me querés llevar a otro lado. Victoria. No, porque te vi ahí con una disyuntiva. Un programa muy interesante que te dejó ahí como dubitativo. Victoria. Perfecto. Ana Tepzich, Mariano Coban. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos. Muy buenas noches. ¿Todo bien el fin de semana? ¿Bien el fin de semana? Sí. Hoy se me complicó, pero bueno, qué sé yo. Un detalle. Si no te dejé hablarla otra vez, tampoco ahora. Tampoco vamos a seguir con el tema hoy. Vamos a ser justos. Estamos hablando de fútbol. Vamos a seguir de largo. Bueno, vamos a hablar de un tema... Supongo que la corbata no tiene nada que ver. No, para nada. Ah, bueno. Menos malo. Por favor. Bien. Por favor. Bueno. Vamos a hablar de un tema que ha despertado muchísima polémica la semana pasada a partir de la decisión que toma la comuna de desalojar a todos los vendedores ambulantes en la peatonal San Martín ante el reclamo de los comerciantes y al mismo tiempo respetando una ordenanza municipal. Vamos a ver el informe y después compartimos todas las voces. La semana pasada los paranaenses asistimos a un nuevo capítulo de un conflicto histórico, el que envuelve a los vendedores ambulantes, los comerciantes del centro y las autoridades locales. Esta vez, a diferencia de las anteriores, el problema se desató con mayor ferocidad y los trabajadores afectados terminaron cortando el tránsito en una arteria vital del centro paranaense, exigiendo que los dejen trabajar. Sucede que desde hace décadas, en la capital entrerriana, existe una ordenanza que establece los requisitos para desarrollar la venta ambulante en la ciudad. Sin embargo, según las autoridades, estos trabajadores no reunirían esas condiciones y tampoco estaban autorizados para alojarse en la peatonal. Un lugar en el que después se montaron las carpas de la feria navideña con artesanos y productores independientes de todo el país. Esta realidad que se impone sobre el espacio público de nuestra ciudad no puede dejar de poner en contexto los dramáticos niveles récords de desempleo y pobreza que azotan al país. Entonces, ¿es válido preguntarse qué respuesta le ofrecemos a estos trabajadores, ya sean oriundos de Paraná o provengan de otras ciudades? ¿Debería dárseles una ubicación permanente en la denominada Feria de las Pulgas, algo que se les viene prometiendo desde hace más de un año? ¿O alcanza con expulsarlos y dejarlos en mano de la fuerza pública la resolución del problema? Y a la vez, ¿no es justo contemplar también la queja de los comerciantes de la zona que vienen sufriendo desde hace meses los empates de la inflación, los tarifazos y la suba de los alquileres y pese a todo, deben seguir pagando sus impuestos? Respecto a lo que dicen las normativas locales, ¿son los controles sobre venta ilegal tan exhaustivos cuando contemplan a otras actividades económicas o a otros sectores de la ciudad? Hoy, en el ventilador, venta ambulante. El derecho a trabajar y la competencia desleal. Bueno, le damos la bienvenida. Tenemos comerciantes, vendedores ambulantes, también representantes de la Feria de las Pulgas. Juan Pablo Yarse, vendedor ambulante. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bienvenido. Gracias por estar. Lo primero que te quiero preguntar es si considerás que es derecho al trabajo o competencia desleal comercial, cuando de repente vas con tus productos a la puerta de un local comercial. Competencia desleal me parece muy grande, digamos, porque yo vendo juguetes, por ejemplo, yo al lado de una juguetería no facturo ni el 1% de lo que factura la juguetería. Para mí yo no compito con la juguetería. Una familia promedio hoy en día para comprar el juguete al chico, ponés que tiene tres chicos. Un juguete no baja de mil pesos en una juguetería. Tiene tres mil pesos. Yo con mil pesos se llevo los tres juguetes para los tres chicos. Que no lo va a comprar de todas formas en la juguetería. Porque no va a buscar la forma de conseguirlo al precio que se lo ofrezco yo. No creo que sea una competencia desleal. Al mismo tiempo hay una ordenanza que impide que trabajaran los lugares públicos. Ante eso, ustedes le pidieron al municipio un espacio para poder vender cerca de la concentración de la gente, ¿no? Porque consideran que fuera de lo que es el microcentro es muy difícil vender. Sí. ¿Qué respuesta le dieron? Llegamos a un convenio en diciembre del año pasado que nos iban a dar los 13 puestos en la entrada de la Feria de las Pudgas de Gallo Perú. Y para que no trabajemos esos tres meses en los que se construían los puestos nos iban a dar un subsidio. Cobramos un solo mes. Los otros dos meses no nos cobramos. Y bueno, y después siguieron los operativos, nos sacaban, nos dejaban, nos sacaban, nos dejaban. Como siempre, la pelea que nunca termina, digamos. Y los puestos nunca iniciaron. La construcción, digamos. La construcción de esos puestos para... Ya, ya, ya. Esperame un segundo. Voy a hablar con Víctor Bejar, comerciante. Víctor, ¿qué opinas al respecto? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bienvenido. Gracias por estar. Mirá, no es de ahora. Esto viene de lejos, digamos. Hace 10, 15 años estábamos en... No es una lucha contra nadie, digamos, sino para que exista la igualdad de condiciones en el trabajo, en todo esto. Yo te puedo decir, en síntesis, el comercio hoy por hoy es una maratón de impuestos. Es decir, desde el 7 y el 15 vence municipalidad, el 21 vence el IVA, etc. Es una maratón de impuestos. Yo traje por acá la... Te puedo indicar con mayor detalle, pero vamos a perder mucho tiempo. Hay una resolución de la municipalidad que pretende preservar, proteger y mejorar los espacios públicos. Y esas presencias no ayudan al tema, ¿no es cierto? Hay, además, te estoy hablando de una ordenanza 8.248 del 2001. El espacio público, el uso especial del espacio público es totalmente temporario. No puede haber una permanencia pública. Te digo, porque tengo en la esquina un verdulero que se hace 17 años que estoy acá. Bueno, 17 años en la ilegalidad, ¿te hace legal? No es así. En ese caso no hay competencia desleal porque no vende los mismos productos que tu negocio, sino que estás hablando de otro tema. Estoy hablando de, ¿cómo te puedo decir? De armonizar el uso de un espacio público. Y esto no lo está haciendo. Es más, dentro de esta misma ordenanza que se está hablando, dice que cualquier inspector municipal a pedido de otro ciudadano debe retirar cualquier objeto, cartel o mercadería que haya sobre la vía pública. Entonces, es como que hay mucha mentira suelta, ¿me entiendes? Parte del municipio, el primero en que debería reaccionar con esto. Y segundo, la DGR, porque a Ter, el amigo Graneto, tiene en la puerta de la DGR en Calle Urquiza y Pellegrini hay un puesto de verdura y no lo puede sacar. Ya vamos a profundizar, Víctor. Florencia Cuello trabaja en la Feria de las Pulgas. Bienvenida, Florencia, muchas gracias por estar. Bueno, ustedes encontraron en ese lugar, de alguna manera, en principio, un espacio de contención, porque no podían vender en la calle. Y de repente se encontraron con la fuente de sustento de su familia. Sí. En realidad, nosotros no queremos confrontarnos con nadie, pero es algo que es constante. Todos los años que empiezan a salir a la calle, cada vez, cada diciembre o cada noviembre ya se empiezan a instalar en la peatona. Es el mes de mayor venta, por las fiestas. Es como que nosotros también estamos un poco... Hay algunos que no vendían mucho, no vendían, no eran vendedores ambulantes, que ya directamente fueron, se lo dio la municipalidad, se lo cedió al puesto. Nunca, una vez que se lo cedieron al puesto, no salieron más a la calle. Y por ahí son cosas que también les perjudica a chicos como él, que dice que hace dos años que está pidiendo por un puesto que quizás haya otras personas que ya les hayan dado esas cosas y los perjudican a ellos. Nosotros no estamos en contra de nadie. Es un mes muy clave para nosotros, porque nosotros estamos durante todo el año viendo qué es lo que vendemos. En este mes, perdón, Florencia, también pueden salvar seis meses. Sí, exacto. De bajas ventas. Claro. Y disminuye el tema también de que ellos estén sobre la hacienda peatonal. ¿Y a vos no te afectaría que 13 puestos nuevos en la Feria de las Pulgas? ¿No te parece? Nos afectaría que los pusieran delante nuestro. Que somos los que venimos luchando hace años, porque aparte todas las comodidades que ahora dentro de todo lo que nos han prometido la municipalidad y que van a hacer piso y galerías y todo eso, y no lo hicieron nunca, nosotros mejoramos la situación de la feria. Por ejemplo, hay un corte de luz, ya salimos a buscar un electricista. Todo lo que pasa en la feria sale de nuestros bolsillos. Y me parece una falta de respeto que lo pusieran también adelante. Hay un galpón al costado de la feria que estaría bueno, o sea, a ninguno nos perjudicaría porque estarían como nosotros, al lado, digamos. Sería una nueva feria. A la par, a la par. Claro. Bien, ya vamos a seguir sobre este tema. Eve López Osuna, bienvenida. Muchas gracias por estar. Gracias. Bueno, ¿cómo es la situación de los comerciantes ante esta crisis? ¿Y considerás que hay una competencia desleal o que de alguna manera también obstruyen el paso o el circular de la gente por determinado negocio, como hacía referencia en algún punto, Víctor? Bueno, para mí sí hay una competencia desleal muy grande porque aparte de lo que nosotros estamos bancarizados y eso significa que también tenemos un costo adicional. Pero aparte de estar bancarizados, nosotros tenemos que tener stock que ellos no lo tienen. Entonces, la inversión y el movimiento de dinero que nosotros dejamos a la provincia o al municipio es muy importante y a los entes privados como son los bancos, ¿no? Entonces, por supuesto que es desleal, es muy desleal. Y ante esta situación, ¿cuál es la solución o cuál crees que puede llegar a ser la solución? No sé, la solución, a mí me gustaría que todos trabajemos, que ellos también trabajen. No estoy diciendo que no deberían de estar. Tal vez con un lugar como están buscando o brindarles alguna solución. Él decía, a ellos les dan un subsidio. A nosotros no nos dan un subsidio por no trabajar. Nosotros hace seis meses que los negocios están parados. No tenemos ningún subsidio de nadie, al contrario. Ese es el punto también, la realidad. Llegan la fecha y tenemos que pagar. Tenemos que pagar sueldos, tenemos que pagar bonos, tenemos que pagar todo. Aguinaldo. Aguinaldo. Vamos a hablar con Lucía, que también trabaja en la Feria de las Pulgas. Bienvenida, muchas gracias. Sí, como si estés muy bien. ¿Viniste hace 10 años al país? ¿11 años? 11 años, 12 años. 12 años. ¿Buscando una oportunidad de trabajo? Sí, mucho con mi familia venimos de mi país, Perú. Y gracias a Dios que por intermedio de las amistades que yo me las supe ganar con mi honradez, llegué a la Feria de las Pulgas y gracias a Dios trabajo ahí con mi familia. Y estoy muy agradecido. ¿Cómo está compuesta su familia? Esto, mi esposo, mis hijos, mis nietos que nacieron acá, cuatro nietos nacidos acá. ¿Todos trabajan del local comercial que está en la Feria? Gracias a Dios, sí. ¿Y cómo llegó a la Feria? ¿Cómo se contactó y cómo puso su local? Como le digo, por intermedio de amistades que... ¿Ella estaba trabajando en el lugar? Sí, estuve ahí trabajando y por intermedio de ellas llegué a la Feria y como yo en mi país también yo fui comerciante. Claro. ¿Ya tenía experiencia? Claro, ya tenía experiencia y siempre me gustó eso. Claro que al principio no lo hice por la situación que usted sabe que viendo a otro país uno empieza de cero. Llegué a trabajar en muchos lugares y gracias a Dios esa persona llegué ahí. Y estoy conforme con lo que yo ahora hago y le agradezco mucho a Argentina también y la amistad que yo tengo. ¿Ahí comercializan ropa? Sí. ¿Ropa y calzado? No, no, ropa, tanto de dama, de niños, de importados también y de todo un poquito de cada cosa. ¿Y ante la realidad económica del país ha incrementado las ventas? Porque por ahí la gente en la Feria de las Pulgas puede conseguir mejores precios que por ahí en un local de la Piatonal. Ah, claro que sí, claro, en la Feria sí porque siempre somos nosotros mismos que vamos y viajamos y traemos algún precio más económico. Claro. Sí. Vamos a saludar ahora a Mauro Rossi que también es Secretario de Políticas Públicas de CETEP. Mauro, ante esta realidad económica da la impresión como que todos están buscando trabajar y una manera de sustentar y llevar plata a su familia para poder comer y poder mantenerse. ¿Cómo se puede llegar a resolver este dilema? Bueno, primero celebro que se dé el debate porque es algo que venimos planteando desde la economía popular urbana en cómo poder desarrollarlo. Y tenemos presentaciones de hecho no sólo en Paraná sino en distintos puntos de Entre Ríos en que se lo pueda brindar un sector o un espacio para que los compañeros puedan laburar. Bueno, coincido y a su vez me parece importante destacar esto que la consigna planteada tal vez nos enfrenta a nosotros como ciudadanos cuando en realidad es el Estado el que hoy está del otro lado de la vereda. Porque los reclamos que tiene nuestro sector de la economía popular urbana es hacia la municipalidad y los reclamos que tienen los compañeros que son comerciantes también es hacia los impuestos de la municipalidad. Que obviamente esta política neoliberal que está trabajando en toda Argentina lo que hace que los grandes caudales compriman y lamentablemente quiten a los empresarios que nos pueden brindar laburo a nosotros, nos obliga a tener este enfrentamiento porque si no, no hubiera desaparecido Lombi, si no, no estaríamos con compañeros de flecha a bus en la calle. Entonces bajo esas situaciones las grandes corporaciones están consumiendo a los empresarios nacionales y es ahí en donde nos entra a nosotros a debatir como economistas populares. Entonces más allá de la consigna que si es leal o desleal, me parece que el reclamo es netamente hacia lo estatal. Hoy nosotros por ejemplo desde el triunvirato de los Cayetanos que estamos integrados por la CCC, por el barrio de pie y por la CETEP, logramos firmar un convenio provincial en donde en una manera amplia y articulada nos permita generar visibilización y trabajo concreto hasta este sector. Lamentablemente desde la municipalidad nunca tuvimos una propuesta, ni siquiera una mesa de charla. Tal es así que venimos acompañando a Juan en lo que son las presentaciones y jamás se le dio la posibilidad de estar concretando lo que lo comentaba la compañera de la Feria de la Fulga, en un sector que hay hacia el lateral, cuando ingresaba la pulga a la izquierda, para poder generar esos 13 nuevos puestos de laburo. Algo similar a lo que planteaba recién Florencia. Exactamente. Y a su vez, disculpad que termino, nosotros desde la economía popular propusimos las cooperativas para poder hacer ese laburo, lo cual la municipalidad obviamente se negó. Víctor, querías agregar algo. Yo te quería agregar, que se me escapó quizás con Ebe acá, el tema de habilitaciones comerciales. Nosotros para habilitar al local, yo te puedo contar historias, anécdotas, te dan dos páginas de requisito, que cuando vos llegás al último tenés que volver a empezar porque ya venció el primer, por Dios, es así, tal cual. Te piden, no sé, te piden primero libre deuda, esto, esto, hasta bombero. Cuando llegás con el bombero ya libre deuda venció, tenés que volver a empezar. Yo he estado en habilitaciones comerciales por un reclamo, un cartel que me han puesto en la peatonal y el director en ese momento me dice, mirá, lamento, no me trajeron las actas de la imprenta. Es decir, tienen inspectores, tienen todo lo que vos quieras, pero ¿qué es lo que están haciendo? Yo lo dudo. Es decir, es fácil para ellos salir a cazar en el zoológico, es lo que están haciendo. Y los dos porteros tenés, pidiéndote la luz de emergencia, pidiéndote el plano de desalojo local, etcétera, etcétera. Tenemos que tener seguro, tenemos que tener seguro propio, seguro contra tercero. Es mucho más allá de lo que se está viendo acá. Por eso, va y le das un subsidio, le das un local, le das y a nosotros no hay nada. No hay nada. La diferencia, yo te quería preguntar. Ya vamos a seguir, perdón. Un segundo, un segundo, porque queremos escuchar a la gente. 0343-5054-874. Ivana Centurión, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Sebastián. Ha llegado mucho mucho antes al programa. Vamos a tener algunos de ellos. Nos han sido en el Paraná. No tengo mi negocio, no la peatonal, pagos puestos y salarios. Es injusto que cualquiera se ponga a la calle, venda y encima quede cubiertas. Yo tengo mi negocio, primero la peatonal, pagos puestos y salarios. Hola, buenas noches, los vendedores ambulantes. Bien, ya vamos a repasar los mensajes de la gente. 0343-5054-874. Nos podés escribir a través del WhatsApp. Ana. Yo le quería preguntar a Juan Pablo, por ahí leí que son 12 o 13 nomás, los vendedores ambulantes que están reclamando un lugar, si es así. Y segundo, también leí que están registrados. ¿En algún lado se pueden registrar, digamos? Sí, tenemos un convenio en el municipio que no se cumplió y estamos registrados. Estamos esperando, digamos, que se cumpla. Pero están anotados, digamos. Ustedes no hacen ningún tipo de aporte. En la Secretaría de Producción. No, y lo que le prometieron es un lugar. Nos prometieron un lugar, claro. Ok. A ver, me parece que hay un problema que tiene que ver con una situación del país, ¿no? Acá hemos hablado varias veces acerca de los rebusques de la gente para vivir, para poder vivir. Me parece que hay que puntualizar que tampoco debe ser muy fácil ser un vendedor ambulante porque si llueve, por ejemplo, una semana, se te complica para comer, inclusive. No suelen vivir con muchos restos. En la gestión anterior se había llegado a hacer el relevamiento, el estudio de quiénes eran los históricos vendedores ambulantes y se armó el programa del mercado de las pulgas y se construyeron esos 24 puestos. Entonces, me resulta raro cómo no se puede resolver esta situación porque no están pidiendo un subsidio, están pidiendo trabajar, libertad para trabajar. Por ahí entiendo que no es lo más simpático, pero yo no creo que estén en un pie de igualdad con el comerciante. Fundamentalmente están queriendo buscar el sustento. Y acá, ayer salió una nota, la CAME durísima, y eso que tiene mucha afinidad con el gobierno, está planteando que es el peor noviembre, al menos desde 2009, 20% de ventas por unidades frente a 2009. Entonces, para el comerciante no es el problema, el comerciante instalado no es el problema la venta que pueda hacer un vendedor ambulante. Es un dato elocuente, pero también hay que ver la relación de unidad con la inflación. No, no, en cantidades. Sí, en cantidades. En cantidades. 20% por lo que va a hacer. Ya, ya vamos a seguir porque es un problema extra a una situación de arrastre que el comercio viene sintiendo. Quieras o no quieras, afecta. Creo que es una cuestión de derechos, pero no parece algo tan conflictivo como se vio en otras ciudades donde estábamos hablando de avenidas enteras tomadas. Lo vimos en la ciudad de Buenos Aires, en las grandes capitales del mundo, donde finalmente se le termina destinando a un lugar y los mercados populares existen en todas las ciudades y terminan siendo hasta un abstractivo. El tema es que acá parece que no lo podemos hacer, o que no sabemos o que no queremos. Lo que pasa es que se ve mucho reflejado en el microcentro, pero hay ferias y mercados populares en distintos puntos de la ciudad de China, en plazas públicas. Exacto, pero no es solo un problema. Y a partir de ahí se controlaba que nadie nuevo se instalara. Perfecto, pero no es un problema de la crisis económica y algo nuevo, porque si en el 2014 hubo 24 personas y vivimos lo mismo... Pero en este momento te vas a poner la gorra y los vas a sacar con la policía si está en la opción, si está en la opción. No se trata de poner la gorra, no se trata de sacarse la gorra, se trata de generar condiciones de igualdad para todos, para que se trabajen todos. También hay una ordenanza, ya te voy a pedir datos sobre la ordenanza. Luz, perdón, vamos a escuchar los mensajes de la gente. Buenas noches, Sebastián, han llegado muchos mensajes el día de hoy. Uno de ellos dice, yo tengo mi negocio y no en la peatonal, pago impuestos y salarios. Es injusto que cualquiera se ponga en la calle, venda y encima queme cubiertas. Otro de los mensajes llega de parte de José Luis, que es comerciante. Hola, buenas noches. Los vendedores ambulantes son la mayoría santafesinos, y encima se creen que son intocables. Buenas noches, soy Salomé. Me parece una buena idea que se organizara como en Salta. horario de comercio para los que trabajen, los comerciantes, y luego de ese horario se podrían poner los manteros. Todos trabajarían respetuosamente. Otro mensaje llega de parte de Mariano, dice, yo soy gastronómico, todos los fines de semana cualquier plaza de Paraná se convierte en una feria de comidas avalada por provincia y municipalidad. No pagan luz, impuestos, ni tienen control de higiene. Bien, sí, había una ordenanza, Luz. Hay una ordenanza, Mariano. Hay una ordenanza, la 95-96, que define al emprendedor, al emprendedor de la economía social, al artesano, una serie de planteos que tiene que ver con definir y organizar en un registro a quienes hacen venta en la vía pública. De todas maneras, me parece que la situación planteada por los vendedores ambulantes está a la búsqueda de un lugar, no de otra cosa, digamos. Y lo que quería preguntarle a él concretamente es si habían visto el surgimiento de nuevos vendedores ambulantes que estén más allá de ese padrón que armaron ustedes con 13 personas a la espera de una respuesta. Todo el tiempo se acerca gente nueva, o sea, nos piden por ahí mismo los inspectores, no dejen que entren, no podemos echarlo, o sea, están en alguna situación que nosotros. Si bien, bueno, que si... Gente nueva que se incorpora a vender. Además, es gitano... Y ese televidente que dijo que son de Santa Fe, ¿es así o no? Hay vendedores de Santa Fe, sí. De ahí a cortar la calle en cualquier día, a cualquier hora, que mar cubierta, que mar cubierta está permitido. Es una medida final que tuvimos porque no nos quieren escuchar, mil veces hemos ido a dialogar con el gobierno y no se puede. A ver, si no hubieran tenido un convenio firmado con el municipio, pero si el Estado municipal le firma un convenio, un compromiso, y después lo incumple, y se hace como que no pasa nada, no tiene ninguna responsabilidad, es complicado. Me gustaría escuchar a Ebe. Yo volvería a la idea que planteaba el dirigente de la CUTEP y en función del cartel. Hoy no vendo que cómo, digamos. Es una demanda concreta que debe dar respuestas, no al comerciante, tiene que dar respuestas al Estado. De alguna manera tiene que atender a esa realidad tan clara que expresa un cartel ahí en las imágenes del día del desastre. Sí, me gustaría escuchar la palabra de Ebe, que estabas haciendo, Seña, recién, a propósito de lo que decía Mariano Ebe. No, 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 entendí lo que estaban diciendo. Lo que pasa es que, en realidad, creo que la realidad económica que hoy estamos viviendo es la que nos lleva a tener estos tipos de problemas. Cuando sale el sol, sale para todos y todos podemos trabajar. El tema es que la gran crisis económica, hoy estamos peleándonos peleándonos por la venta, por salir adelante, hasta por tonterías que nos hacen mal. A todos nos están haciendo mal. Es una crisis institucional que tenemos y que es tremenda. Pensando también en la municipalidad, ¿no? Puede hacer una lectura política macroeconómica y decir, bueno, el problema de la economía no es un problema del municipio, sí, de resolver de alguna manera el conflicto en el que estamos a partir de esa política económica que nos está llevando a esta crisis. Ante eso, ¿qué respuesta damos? Lo que pasa es que también hay muchísimos emprendimientos nuevos. En los últimos años ha habido un trabajo bastante contundente con los emprendedores de la economía social. Las universidades han formado a los emprendedores de la economía social. Ha hecho un trabajo importantísimo en la Facultad de Ciencias Económicas. Pero todo ese producido tiene que encontrar un canal, un lugar que se convierta realmente en un emprendimiento que dé sustento a una familia. Y en el contexto que describe EBE parece como muy complicado y, insisto, la respuesta la debiera dar el Estado. ¿Para qué marcar la diferencia entre artesanos, emprendedores y vendedores? No, hay gente que no tiene para comer, digamos. Sí, tal cual, todo tiene la necesidad. Está bien, está bien, está bien, está bien se va. Claro, pero el emprendedor o el artesano también ocupa la vía pública. Exacto, pero lo hace de manera temporal, regulada y con determinadas características. El fin de semana hubo una feria navideña en la Plaza Mansilla. Seis horas, nadie se quejó porque fue una feria puntual. Seis horas, fue muchísima gente. Los emprendedores vendieron, todos contentos. Pero ahí hay una política de Estado atrás. Y eso por ahí a veces falta. Seba, están legalmente, eso es legal. Lo que acá nos estamos terminando de decir es que, disculpame Juan Pablo, pero ellos están fuera de la ley. Eso es lo que pasa. Los emprendedores, las ferias y todo lo demás es legal. Hay una jerarquía constitucional, hay una jerarquía constitucional que la Constitución garantiza el derecho a ejercer el comercio. Y el trabajo. Pero cumpliendo las normas. Sí, está bien, pero hay leyes y hay ordenanzas. Bueno, pero la Constitución y las leyes sirven para algunas cosas, pero otras partes de la Constitución tampoco se respetan. Lo que yo digo... Pero tenés que cumplir el resto de las normas. No puede agarrar un artículo de la Constitución. Porque si no yo voy y vendo droga y digo no, pero la Constitución garantiza el derecho a comerciar. Está bien. No, nada que ver vender droga con tener un puesto de vender. Bueno, pero si agarrás la Constitución en una partecita... Bueno, pero no es así. Hay que respetar las normas. Y los municipios regulan el comercio local y el uso del espacio público. Ahí está la cuestión. Yo le quería preguntar a Florencia. No, no, que... Estabas hablando con... No, no, que eso nomás, que cuando hablamos de leyes, recordemos que hay una Constitución que garantiza algún piso de derechos que en este momento quienes quieren vivir de la venta, porque es el rebusque o el trabajo que encontraron o el que pueden, yo estoy de acuerdo también que se separe la paja del trigo de quienes, por ejemplo, vienen desde Santa Fe y a lo mejor tienen un jefe que les da la mercadería a todos y lo reparten. Pero acá en Paraná hay otra realidad. Hay gente que es de Paraná de tradición vendedor y no tiene por qué ser tratado como delincuente. Más habiendo el antecedente de que se resolvió alguna vez y que tienen un compromiso firmado por el municipio. Entonces, ¿qué pasó con ese municipio? La venta ambulante está totalmente desbordada en todos lados. Estamos hablando de qué pasa en peatonal, pero no hay semáforo donde no se esté vendiendo un ramo de flores. Pero además... Pero además tiene que ver con la falta de conducción y de liderazgo y de control del municipio, como dijo uno de los televidentes. Pero esto, a ver, Mariano, esto es histórico. El problema de la capital es histórico. En la costanera, no, en el año 2014 se terminaron y cada nuevo que aparecía se corría. Entonces, no había gente que salía y compraba su mercadería y organizaba su vida en función de la compra y venta. Entonces, cuando vos desapareces del control dos años, se vuelve a generar una cultura, gente que tiene ese trabajo, que dejó otras changas, que esto, que el otro, y se dedicó a eso. Otra vez volvemos al tema anterior, el tema de la crisis también, que eso aflora a partir de la situación, claro. Y lo agrava. Yo quería preguntar a Florencia, vos estabas, eras vendedora ambulante antes de llegar al mercado de las pulgas o cómo obtuviste ese stand? Yo, así como mi compañera, a través de una amiga también llegué a la feria porque yo tenía un local en calle Libertad y Babio y me vivían robando, siempre alquilaba. Hasta que, bueno, llegué ahí a ese lugar y ahora, dentro de todo, está bien, nosotros no es que no pagamos nada, nosotros pagamos al municipio todos los meses, la luz, monotributo, nosotros tenemos contadores. Entonces, no es que, porque hay muchos que dicen que no pagamos nada. Sí, pagamos. Todavía te traje la foto acá del papelito de Simona Clube. El que estamos todos... Ahora, mi dilema, no sé si me quieren dejar de hacerle una pregunta a él. Sí, sí. Todos los años, ¿qué pasa? ¿Se quedan sin trabajo en diciembre? ¿Es justo para la fiesta que nosotros tenemos que trabajar? Exactamente. Porque es todos los años. Y con el tema de los de Santa Fe. Comienza la operativa el primero día de diciembre. Con los chicos de Santa Fe. En Santa Fe ustedes van a... Si van a pasear a Santa Fe no van a ver un vendedor ambulante. No había. Porque los sacan. No hay problemas ahí. No había. Entonces ellos se vienen acá y acá les permiten todo. Yo creo que eso es injusto porque ves de que tengamos los mismos derechos. Vos decís que hay un trabajo oportuno. Exacto. Por las fechas, pero que el resto del año no trabajan. Nadie, nadie, todos tienen trabajo durante el año. Llega diciembre y nos perjudican a todos. ¿Coincidís con eso? ¿Qué pasa? Yo creo que el único perjudicado soy yo y mis compañeros no estamos trabajando. O sea, vos estás trabajando. Está bien, yo no digo que no trabajes. Nadie quiere... Estaría buenísimo que ustedes le den un puesto de trabajo, que lo aprovechen. Pero yo digo, durante todo el año. Sí. ¿En dónde trabajan? En la Petral. Porque yo... O sea, el problema es ahora, que fue cuando lo sacaron a ustedes. Claro. Que llega diciembre y se meten. Desde la tribuna quería acompañar a la debate. Sí, mauro. Y ratificando también lo que decía Mariano, que sí es una decisión política, obvio. Y que sí, las realidades hoy económicas están mutando muchísimo, funcional, a cómo se puede sustentar una familia. Pero, rememoro un poco a la historia, viendo esto que tal vez no es acusación de que decía que estamos por fuera de la ley. No quiero decir que sea ilegal. ¿Por qué? Las leyes fueron hechas para regular ciertas acciones. En ese caso, estos compañeros que están en un padrón, como decía la Cumpa, ellos ya están de acuerdo en la firma de un convenio en el cual no fue sostenido por una de las partes. La otra parte sí, entonces por la necesidad llega. Y termino con esto. La historia dice que los semáforos salieron después que vinieron los autos. Entonces, cuando sale la ley de tránsito, fue posterior a los problemas. En este caso, sí hay una situación incómoda para toda la sociedad, porque sí, yo también manejo auto y me cortan la calle y es incómodo. Y soy parte de los que cortamos la calle para conseguir una respuesta. Entonces, lo que pedimos es que exista una política que contemple esta situación. Porque las realidades están mutando. Eso es lo concreto. Bien, Mauro. Vamos a seguir enseguida. Vamos a escuchar la palabra, el testimonio de los vendedores ambulantes la semana pasada. Cuando decidieron cortar la calle a partir de la decisión que toma el municipio de la ciudad de Paraná. Siempre los gobiernos, la mayoría, hacen eso, apuntan a sacar a la gente de la calle. Pero también el problema es que no le dan una solución tampoco. O sea, te sacan en un momento más, por ejemplo, complicado, como en este momento de la crisis que hay. Al final, pero siempre te excluyen del lugar de trabajo, pero no te dan una solución a un lugar donde vos puedas trabajar dignamente. Yo lo que necesito es pasar las fiestas. Yo lo que quiero es trabajar. Como mis otros compañeros decían, era un arreglo, pero hasta ahora no han dado ninguna solución. Para poder tener un plato de comida arriba de la mesa, para ahora para la fiesta, para esta Navidad y este fin de año. Pero no podés trabajar porque la policía te molesta con los inspectores. Se viene la fiesta, queremos tener que sea un pedazo de pan en la mesa, porque hasta ahora hemos trabajado sin inventar nada. Yo creo que hace como una semana, dos semanas y nada más. En estos últimos dos o tres años se han producido cientos de miles de despidos. Hablan de inclusión social, se llenan la boca hablando de inclusión social, pero en los hechos no discriminan, aumenta la discriminación. Ha habido aprietes en estos últimos días. Se llenan la boca hablando de la Constitución Nacional, pero no respetan el derecho al trabajo. Yo también estuve en un momento en la calle, sufrí, renegué y bueno, ahora tengo mi negocio, pero nunca me olvido de lo que pasé ahí. Y esto es todos los años, todos los años lo mismo pasa. Yo diría que si son personas como nosotros, tienen que darle un lugar. Si no le dan un lugar o acomodarlo más o menos. O si no, si hay problemas por el tema de que los otros pagan impuestos, que le den un canon, algo para que ellos paguen, o una ubicación o algo, yo creo que ellos no tendrían ningún problema en pagar, porque todos tienen derecho a trabajar en esta fiesta. Ahora camino, la verdad, porque tirando mi manta, por decirlo así, no está muy buena la situación. Entonces apunto a caminar y voy hablando con la gente y bueno, ahí más o menos zafo. La gente pasa, mira y no compra, pero por ahí cuando hay venta, venden todo, venden de la calle, venden de la peatonal que tiene negocio, vendemos acá. Es muy sencillo, estamos planteando laburar. Florencia, es una oportunidad dentro de la crisis el hecho de que la gente al cobrar menos, ganar menos, la inflación, vaya a la Feria de las Pulgas. Porque hay otro tipo de precios. Sí, 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 cambia mucho el precio. ¿Han tenido otra demanda? Sí, o sea, ha disminuido la venta desde que cambió el gobierno. Pero nosotros tratamos de, dentro de todo, cuidarle el bolsillo a la gente. Si bien no tenemos un monto a pagar tan superior como el que el hombre estaba diciendo, pero tratamos de que la gente lleve su ropa a su casa para que tenga para las fiestas, digamos, para que le alcance su sueldo. O sea, son otros precios. Quizás, como decía el chico, le doy tres juguetes por mil pesos y en un local del centro se llevan uno. Sí, nosotros tenemos precios, pero también nos hacemos conocer un poco, nos ayudan las redes sociales, como Facebook. Tenemos que hacer páginas porque es difícil también que la gente entre también a las ferias. ¿Por qué pasa eso? Como la invitación a la recorrida por todas las ferias es como más dificultosa, no venderlos más de adelante. Exacto, sí, sí, sí. Tenemos que hacernos conocidos para que la gente vea y compara y busque. Te vas y busques tu puesto. Exacto, sí, sí, sí. Víctor, ¿qué pensás al respecto? Yo pienso al respecto que te quería comentar, entrar a detallar lo que mencioné antes. Municipalidad es 1,5%, DGR es 3%, IVA es 21%, ahí ya estamos en un 30%, por supuesto que van a tener precios más baratos. Entonces, lo que estamos reclamando en este caso es igualdad de condiciones, ¿no entendés? Eso, en realidad, lo que están planteando acá, como que algo ínfimo, algo pequeño, algo chiquito. Pero, de todos modos, digamos, yo por ahí lo veo, quizás me escapo del lugar, lo veo en las verdulerías callejeras, digamos, que están en cada esquina y cada vez hay más. Es un volumen realmente importante del cual le está faltando la recaudación a la municipalidad, a la provincia y a la nación. Te estoy hablando, no sé, yo veo las camionetas de mañana que descargan y son por lo menos 30.000 pesos de mercadería, a los cuales 1,5 para la municipalidad, 3% para la DGR y 21% para la AFIP. Y eso no lo estamos viendo, ¿no es cierto? Quizás no sea el caso de los vendedores ambulantes, que yo entro a la feria y yo le he comprado juguetitos porque me lo veo y me entusiasmo. Es decir, quizás... Esto es distinto para vos, ahí estás hablando de otra economía. Lo importante, Seba, también es cuidar un poco el comercio registrado porque son los que tienen los empleados en blanco, que son después los que también terminan consumiendo. Esa economía informal, ¿qué impacto tiene sobre el gobierno, sobre el Estado? No, la economía informal está entre un 30 o un 40% en lo que es, al menos, en los registros laborales. Son índices históricos y que se han logrado bajar muy poco a pesar de los cambios de gobierno, a pesar de las recesiones, a pesar de los veranitos económicos y demás. Lo que hay ahora es una recesión... Se había dado un peso de 30% desde el año 50. Sí, lo que hay es una recesión muy marcada hoy en día y eso se siente, por eso estos problemas florecen. Pero el tema es que la crisis del comercio registrado lleva también a una baja en el trabajo, en los empleados, en la cantidad de empleados registrados, que son también los que consumen. Entonces termina siendo toda una cadena. Ebe, ¿a dónde se nota más esa recesión? Falta de gente que entra a comprar, la gente que ingresa a comprar, pero de repente, tal vez antes busca otros precios. Sí, sí, bajó un 20, un 30% el volumen de gente que entra. El volumen de gente. Sí, y aparte de eso, la gente que entra está buscando precios mucho más baratos de lo que buscaba antes. Y vienen y buscan precios, preguntan y se van, y vuelven, y van, o sea, están en el detalle de que si sale 700, si sale 750. ¿Y el Ahora 12 ayudaba? Ayudó en otro momento, sí, mucho. El Ahora 12 sin el incremento que tiene ahora. Hoy tiene un 50% más el Ahora 12. Hoy la gente decide no pagar la cadena. No es el Ahora 12 con el anterior. Según CAME, el Ahora 12 ahora tiene un costo de 71% anual. Bueno, más mensajes, Ivana. Llegan mensajes al programa de parte de Pablo, dice, hay que quejarse de los puestos de ventas que ponen en la plaza de la iglesia San Miguel, la continuación de la peatonal. Que venden verduras, miel, salames y otros productos sin pagar nada y les quitan ventas a los de alrededor. Otro mensaje de parte de los vecinos de Barrio San Martín, dice, buenas noches, estoy totalmente de acuerdo con el señor Bejar, soy Ezequiel. Buenas noches, entiendo todos los reclamos, pero no tienen ningún derecho en cortar las calles. Yo pago mis impuestos y tengo derecho a circular. La gente que manda mensajes, hola, buenas noches, yo fui vendedor ambulante, no puestero. Ambulante es el que camina. Y otra, las carpas no molestan a los comerciantes. Otro mensaje a los vendedores ambulantes, hay que descomisarles la mercadería, totalmente injusto. Sino que gratifiquen a los comerciantes de alguna manera. Ley pareja para todos. Bueno, vamos a ir cerrando ya porque tenemos otro tema para tratar en el día de hoy. Conclusión, Seba. No, me parece un tema muy complejo y que aparece mucho por la falta de ventas que están marcando en todos los sectores. Pero yo pongo el acento en que cuidemos el trabajo registrado, que pidamos un ticket, que cuidemos al almacenero, al quiosquero, que tiene que pagar todos los impuestos. Que en definitiva son los que sostienen el funcionamiento del Estado y las políticas públicas para un mejor servicio del Estado. El tema es que en situaciones así o cuando fracasan planes económicos, como estamos viendo, se empiezan a cuestionar todas las variables. Seba, pero puntualmente a lo mejor el problema de ellos con ese lugar al lado de la legalidad. Salir de la legalidad. Claro, con ese galpón que dicen que hay al lado de la... Cobrame los impuestos, cobrame... Eso sería tema de la municipalidad. ¿Cómo? Eso sería tema de la municipalidad. Y justamente eso es lo que tienen que responderle. Claro, también. Y en eso ponerse de acuerdo también con todos los sectores, porque ustedes no quieren que en la feria de las públicas también le pongan los cales adelante. Claro, también. Ahí también se genera un dilema, porque a veces no hay espacios. Y la gestión tiene que escuchar. Que se hagan los puestos y que vayan los viejos adelante y vamos a nosotros atrás, no hay problema. Claro, está bien. Pero se pueden buscar otros recursos también dentro... No, no digo por una cuestión de espacio dentro de ese lugar, sino dentro de la ciudad de Paraná. O sea, ampliar la posibilidad de que no se concentre todo en un solo lugar, porque también aparecen oportunidades para otras personas, digo. ¿No? Sí. Lucía, hoy si, por ejemplo, vos vivís, tu familia, tu esposo, tus hijos, tus nietos. Si te cerraran este local comercial, se quedan todos sin trabajo porque viven específicamente de esto. Sí, la verdad que sí. Porque nosotros venimos, o sea, venimos de otro país por el terremoto que vi en el país. Y llegué acá, bueno, empecé de cero, pero como te digo, volví, conocí gente muy buena y intermedio de eso y llegué ahí. Claro que sí me quedaría sin trabajo. ¿Cuántas horas están en el local? Yo me quedo todo el día, porque yo vivo en Colonia Vianeda y es muy lejos para ir y venir. Así que yo desde las 8 hasta las... Pagar cuatro veces el pasaje tiene un costo muy alto. Sí, muy alto y por eso me quedo todo el horario corrido. A las 8 de la mañana está abriendo la feria. Sí, 8 y media estamos cerrando y a esas horas recién me voy a mi casa. ¿Qué otro tipo de productos hay dentro de la feria, además de la ropa y las zapatillas? Porque mucha gente lo desconoce, como decía recién Florencia. ¿No llega o no tiene la intención por ahí de entrar porque no ve todos los locales? No, la verdad que ahora está un poquito mejor por la misma situación que por el fin de mes, por la fiesta. Hay de todo, variables de todo, de niños, de adultos, de personas... ¿Ropa para niños? Para adultos, para personas gorditos, para especiales, para todo tipo de variedad de ropa. Recién me decía Florencia también que el hecho de tener otro tipo de ofertas o hacer precios hace que mucha gente ingrese al lugar porque hoy se encuentra con... Bueno, no tiene la posibilidad ante la situación económica de llevar regalos para todos. No, eso sí es verdad porque ahora en este tiempo buscan la economía, por lo mismo que estamos pasando, buscan precios. O sea, como hay de todo, variable, entonces la gente va buscando y entonces cuando ve que donde le conviene, regresa. Entonces es lo que estamos viviendo ahora. Víctor, pensás que esa regulación de buscar espacios, por ejemplo, mercado de verduras, recién decía, verdulerías diseminadas por distintos puntos de la ciudad que encuentran una posibilidad de darle de comer a su familia. Buscar un sector, un lugar... Es que ya pasó, eso ya se ha hecho anteriormente y vuelven a aparecer nuevos. Es decir, acá hay una cuestión de fondo que es, digamos, cuando la plata cambia de mano, se emite un ticket, factura, del cual el gobierno descuenta sus necesidades. En estos casos, yo no tengo, no te puedo comprobar, digamos, pero la mercadería que viene de Perú, como la mercadería... La última reunión que hicimos con los comerciantes, que inclusive vinieron del sindicato empleado de comercio, los representantes por el tema de los comercios bolivianos, que hay unos 14 comercios en el centro que venden lo mismo que nosotros, pero a mitad de precio, porque no tienen empleados, porque lo manejan ellos mismos, porque están de la mañana hasta la noche. Y bueno, ahí está lo que yo te digo, no hay aporte, no hay jubilación, no hay, es decir, un vacío total, ¿no es cierto? Después, me explico, en el momento que el dinero cambia de mano, se emite a mí, me caigo de espalda cuando voy a cargar un nafta, y el placer me pregunta, ¿necesita el ticket? Pero, ¿no tiene que preguntar? ¿Tiene que darte el ticket? Porque ahí descuenta el IVA, de ahí descuenta la municipalidad, y ahí descuenta la DGR, que ya les vengo mencionando hasta ahora. Entonces, es un faltante, es un agujero en la economía que podría bien ayudar a después de pagar los subsidios o construirle un galpón, lo que sea. Sí, querías agregar algo. Ah, perdón. Bueno, tenemos un montón de ganas de seguir debatiendo, tenemos otro tema, esperemos que la situación se mejore, porque acá todos quieren trabajar en definitiva, como decía Ebe, de alguna manera es una situación en la que nadie se quiere poner en contra de nadie, así que les agradezco muchísimo su presencia, y seguramente el año que viene vamos a seguir hablando. Florencia, Lucía, Víctor, muchas gracias. De nada. Ebe, bueno, bienvenido y esperemos que le encuentre una solución definitiva, sobre todo ustedes, que en este caso son los más necesitados, por lo menos de trabajo, a partir de la regulación, ¿no? Muchas gracias. Y que se mejore la situación. Después de la pausa vamos a estar hablando de un tema que ha generado muchísima polémica la semana pasada, el escrache a partir de la denuncia del colectivo feminista en Buenos Aires, que se viralizó en la capital de la provincia y también en todo el territorio provincial. Antes me voy al Zen Spa porque necesito relajarme este fin de semana, así que aprovechá el spa del Howard Johnson Mayorazgo. Zen Spa, de Howard Johnson Mayorazgo. Gabinetes de tratamientos faciales y corporales. Exclusivos días de spa. Jacuzzi. Terapia Cocooning. Sauna y baño turco. Piscina cubierta climatizada y exterior en temporada estival. Gimnasio con máquinas de última generación. Sens Spa, de Howard Johnson Mayorazgo. El lugar ideal donde tu mente encontrará su estado de serenidad. En Echevera y Miranda, Paraná. Bien, segundo tema de la noche. Nos quedamos con muchísimas ganas de seguir hablando. Lo vamos a tratar este tema seguramente el año que viene en El Ventilador. Ahora le damos la bienvenida a Nadia Burgos, militante social del Movimiento Social de los Trabajadores y también militante feminista. ¿Cómo te va, Nadia? Bienvenida. Bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Luciana Basso, docente universitaria, comunicadora social. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ya les voy a preguntar qué piensan de lo que sucedió la semana pasada a partir de la denuncia que realizó el colectivo femenino en Buenos Aires a partir de una denuncia de abuso que generó un impacto tremendo en todo el país y por supuesto en la ciudad de Paraná donde se generó una ola de crashes en las redes sociales que se viralizaron rápidamente, no solamente en la capital de la provincia, sino también en todo el territorio de Entre Ríos, sobre todo en las ciudades o en los departamentos más grandes. Vamos a compartir el informe y después debatimos. El debate se instaló a partir de la comunicación de un hecho absolutamente repudiable. La denuncia por violación de una joven actriz que hace 10 años, mientras estaba en gira en una tira infantil, habría sido violada por el actor Juan D'Artés. La denuncia de Telma Fardín, que promovió con amplio respaldo la acción colectiva de actrices argentinas, se viralizó en las redes sociales y medios de comunicación nacionales y extranjeros, provocando duros enfrentamientos entre internautas y público en general. Bajo la consigna No nos callamos más, miles de mujeres en distintos puntos del país sacaron afuera las situaciones de acoso y abuso que sufrieron en su vida. El escenario elegido para contarlo fue principalmente el de las redes sociales, cuyo contenido puede terminar siendo viral. Poner en palabras el drama de haber sufrido una situación devastadora como el abuso sexual, sin dudas, implica revivir ese dolor por parte de la víctima. Pero al mismo tiempo, elegir mecanismos de denuncias distintos a lo judicial podría originar consecuencias no buscadas como dar pie a que otros sectores en las mismas redes se sientan bajo sospecha, siendo que el delito tal vez no se cometió. Hoy nos proponemos analizar lo que nos está pasando según lo que absorbemos por los medios y las redes sociales. ¿Qué pasa entonces con quien se escracha por abusador, violento o violador, y sin la debida evidencia no tiene posibilidad de defenderse de la acusación en el limbo de Facebook, Twitter o Instagram? ¿Queda sujeto a esta especie de linchamiento? Y además, ante la masividad de denuncias que se leen por estos días, ¿qué garantías tienen quienes se sienten injustamente acusados cuando detrás de la denuncia hay un perfil falso o sin datos comprobables? En Entre Ríos, un caso de este tipo ocurrió en Concordia, con un joven de 18 años que decidió acudir a la policía en calidad de denunciante, por lo que consideró un escrache injurioso en las redes sociales. Hoy, ¿en el ventilador? ¿El escrache en las redes sociales es un modo de hacer justicia por mano propia? Bueno, ¿qué pensás al respecto, Nadia Burgos? Bueno, primero hay que decir que es algo muy positivo lo que se generó, digamos, a partir de la denuncia de Telma, que ha generado un antes y un después en nuestro país y que ha generado, por suerte, un avance de manera cualitativo en la vara que se corre socialmente para aceptar y además silenciar determinados hechos de violencia. La Argentina no es la misma desde ese momento porque hoy por hoy se puede visibilizar un montón de violencias que estaban naturalizadas, que esa naturalización llevaba al silencio y que por lo tanto llevaba a una impunidad, que no solo es impunidad porque lamentablemente tenemos un sistema judicial que es patriarcal y machista y que nosotros lo vivimos en este último tiempo, tenemos que decir que esta denuncia se da en el marco de, por ejemplo, la impunidad de Lucía Pérez, en el caso de Lucía Pérez, en donde tres jueces determinan que Lucía Pérez no muere por violencia machista y condenan por estupefacientes y no por el hecho de violación y de muerte de Lucía Pérez, por casos que se empiezan a conocer de abusos en todos los ámbitos y se genera un quiebre con la denuncia de Telma que era necesaria y que sí, genera, digamos, debates en relación a qué hacemos ante la visibilización masiva de estos hechos. Lo que queda, digamos, aparente y a la vista es que la violencia machista está en todos los ámbitos y que la sufrimos en conjunto de las mujeres y la disidencia y hoy por hoy eso no se puede negar y entonces lo que tendremos que empezar a discutir de fondo es qué hacemos ante esto y qué mecanismos empezamos a arbitrar sociales y por parte del Estado para que podamos salir de esta situación y también empezar a generar espacios en donde las mujeres y las disidencias podamos sanar toda la violencia que hemos sufrido a lo largo de nuestra vida, lamentablemente. Luciana, ¿qué lectura haces de lo que sucedió la semana pasada a partir de la denuncia como decía Nadia y la explosión que se da en las redes sociales, en la opinión pública, en todos los ámbitos sociales, no solamente de la ciudad de Paraná, de la provincia, sino en todo el país? Sí, yo creo que coincido con Nadia en relación a la importancia de lo que ha pasado, coincido también con Nadia en relación a que generalmente los procesos que se desatan a partir de lo que el colectivo de actrices pone a jugar, tiene que ver con procesos que son sistemáticos, los procesos de violencia son sistemáticos, se acompañan en el tiempo, hacen de sus víctimas presas históricas y que cuando se abre una puerta después de muchísimo tiempo y de muchísimo dolor y de muchísimo trabajo subjetivo y emocional para poder llegar a la denuncia, a la denuncia pública como fue el caso de las actrices, esto evidentemente iba a tener un correlato en la sociedad, que fue lo que ocurrió. Es cierto que el escenario de las redes sociales es un escenario complejo, es un escenario con poca regulación, es un escenario, pero que también es muy popular y que está al alcance de todas. Y que posiblemente por eso el apropiarse de los espacios de las redes sociales haya sido lo que más haya estado a mano. Vos tenés sociedades que nos educan para no creer a las víctimas, lo primero que nos enseñan es a desconfiar de las mujeres, a desconfiar de las víctimas y a desconfiar de la moral de quien ha atravesado una situación de violencia. Entonces el anonimato es un resguardo más, no tiene que ver con una cuestión... Claro, lo que pasa es que por ahí el anonimato deja de serlo en el momento de que uno tiene nombre y apellido a la hora de denunciar en una red social, denunciar entre comillas, ¿no? Hacer público una situación que tal vez es tremenda, difícil de sobrellevar, que fue tomada desde un lugar de impulso en el momento, de bronca, de años acumulando ira... Pero hay que hacer una distinción porque lo que aparece en las redes no son denuncias, la denuncia es un tipo penal, ¿no? Tiene que ver con el tipo penal. También percibieron muchos casos en los cuales se hablaba de una persona que había cometido un delito. No estaba hablando de, bueno, me piropió, me dijo tal cosa. No, había casos muy graves. Sí, 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 claro. Hubo de todo, hubo de todo. Se conoció de todo, en las redes hubo de todo. Lo que digo es que, y me parece que ahí tendríamos que poder poner el foco, el escrache como modalidad es una modalidad que surge en la Argentina de la mano de hijos, ¿no? Cuando no hay justicia, hay escrache. Y creo que en ese sentido hay un signo de pregunta muy grande respecto de qué está haciendo la justicia en los casos de violencia machista. Creo que lo que comenta Nadia, lo que dice Nadia en relación al caso de Lucía es paradigmático en relación a cómo trabaja la justicia en la Argentina. Es cierto que también ha habido otros casos donde ha habido fallos ejemplares, pero necesitamos una justicia con perspectiva de género, necesitamos trabajar para que la sociedad pueda comprender y pueda entender y pueda comenzar a cambiar paradigmas respecto de los acosos, respecto de la violencia machista, respecto de la violencia simbólica. Y en ese momento vamos a estar en condiciones, si querés, de poder poner en tela de juicio los modos, lo que les salió a las pibas. Claro. Sí, eso es fundamental. Nosotros necesitamos dejar de discutir el método para discutir primero y visibilizar, digamos... Yo creo que estamos discutiendo el método porque ya hay una gran conquista. No es que nos detenemos en el detalle de el escrache está bien o está mal solamente. Me parece que ya hay todo un debate de fondo, hay una gran conquista del movimiento de mujeres y hoy ya pasamos a discutir algunos matices que generan determinados antagonismos. Les pasó seguramente durante el fin de semana en estos días de sentarse a hablar en familia o en grupos de amigos y se generan posturas que estaban de acuerdo con el movimiento pero con determinados momentos irreparables dentro de la discusión por los matices. Por eso vamos a... Y cierto, Seba, cierto uso responsable también. Las redes sociales son útiles en tanto y en cuanto permiten visibilizar situaciones, problemas que por otros medios no se canalizan. Pero también hay como cierta responsabilidad que hay que tener cuando uno señala a alguien con nombre y apellido de que esto realmente sea así, digamos. Porque si no hacemos un viva la pepa de escraches, acá circuló una lista que nadie sabemos quién la hizo, por qué, quiénes eran esas personas que estaban en la lista, si era cierto, si habían pasado por alguna situación. Pero claro, inclusive su procedencia puede generar también datos que no son reales para tratar de quitarle legitimidad a la lucha también. Exacto. Porque en esto está lleno de oportunistas. Porque también es que detrás de cada escrache social haya alguna acción penal o algún hecho que pueda terminar en eso. Son delitos, perdón, una cuestión. Me parece, en primer lugar yo pondría las redes sociales como la posibilidad de dar testimonio en este contexto, más que de denunciar o escrachar a tal o cual varón de la ciudad de Paraná. Me parece que ha tenido valor la red social para dar testimonio, porque estamos dando una pelea que es cultural, que tiene que ver con mucho más que el caso de la suerte que corra una causa judicial de una joven en tribunales a partir de mañana. De hecho, y respecto de eso, hay muchísimas consultas en el COPREP desde que surgió lo de Telma para acá, en el Consejo Provincial de la Violencia. Hay muchísimas consultas de mujeres, no dan abasto con la consulta, con la pregunta, con el pedido de asesoramiento. Subieron un mil por ciento las consultas. Exactamente. Entonces quiero decir, a ver, es un gran robo. Las redes, yo pondría el acento en esto, han servido para dar testimonio de lo que todavía nos sorprende, todavía nos horroriza por la contundencia de lo que ha sucedido. Por otro lado, quiero decir que hay veces que nos preocupa el escrache en algunos casos. Cuando escrachan los medios no nos preocupa tanto. El tema es cuando una chica agarra y escracha por redes sociales. Cuando escrachan los medios no pasa nada. Ana. No, yo creo que sí, es indudable el antes y el después que decía Nadia. Nadia, a mí me impresionó muchísimo la cantidad de gente, realmente yo nunca imaginé que a tantas chicas, mujeres, le pasaban estas cosas y totalmente es beneficioso esto. Con el tema de las redes me queda un poco de duda porque estoy pensando lo que dice Luz, que es una manera a lo mejor de decirlo, que en otro lado a lo mejor las chicas no se animaban, pero también hay un montón de nombres y apellidos. Entonces ahí ya es un poco más delicado el tema porque por ahí podían haber contado lo que les pasó sin tanto nombre y apellido y directamente el nombre de apellidos llevarlo a la justicia. Bueno, hubo muchísimo de eso también. Sí, también hay. Yo sé que el escrache de una manera... Por eso es difícil generalizar por ahí sobre el tema. Claro. Porque hay casos y casos. Y que el escrache también se hace porque la justicia nuestra, sabemos lo que es nuestra justicia, lo hemos hablado millones de veces, que es lenta y como decíamos que si van a juzgar si la chica tenía la pollerita corta, si fue... Ese otro también. Entonces es un tema recontra difícil. Sí, por supuesto. Pero... Hablábamos la semana pasada con el tema de la celeridad de la justicia. Hay causas con todo lo que esto conlleva para una persona que denuncia ser abusada que tardan años y eso es un trastorno no solamente de la persona... Con re-victimizaciones. Sí, claro, también. Si no en el entorno familiar. Mariano. No, no, que bueno, que es muy feo, como comentan, lo que por ahí tiene que transitar una mujer que va a hacer una denuncia a la justicia con re-victimización, con todo ese tipo de cuestiones. Pero también, también me gusta esta reflexión que se ha dado en el movimiento feminista, me parece, acerca de la cuestión del escrache y traer la historia de cómo arrancó con hijos, que era. Ellos presentaban la denuncia, además de la demora de la justicia, había una denegación, había desestimación irracional de pruebas, esto, lo otro, y entonces ahí venía el escrache. Entonces, me parece que es una cuestión muy sanadora lo que está pasando, pero me parece también que se está planteando los límites de hasta cuántos inocentes podemos permitirnos en la persecución a estos depredadores. Que yo creo que esa pregunta no había surgido nunca hasta ahora. ¿Cómo buscar una institucionalidad que al mismo tiempo garantice justicia, pero que proteja a quienes son inocentes? En eso yo quisiera decir que en realidad, los delitos que aparecían en las redes, en la mayoría son delitos de instancia privada, y nuestro derecho es un derecho liberal. Entonces, si la víctima no señala lo que le ha ocurrido, el Estado, digamos, no tiene poder de investigación, salvo que la víctima lo señale. Y en los casos de acoso se da además una particularidad que tiene que ver con que las víctimas del acoso, las personas que atraviesan situaciones de acoso, se han acostumbrado a verlas como naturales. Por eso me parece que habría que preguntarnos fuertemente qué tipo de socialización seguimos proponiéndoles a niños y niñas, qué tipo de mensajes siguen circulando por los medios de comunicación, qué tipo de presentación de modelos de éxito seguimos teniendo dentro de nuestro ámbito cultural, para realmente poder pensar que en una situación de extremo cansancio, y cuando además ves que hay un montón de otras compañeras, de otras vivas, que se animan a decir que han pasado por situaciones similares. Y ahí un pequeño paréntesis, porque la verdad es que a todas las mujeres, si nos ponemos a rascar un poquito, nos ha ocurrido. No ha habido, hay que tener mucha, mucha suerte en la vida para que jamás hayas pasado una situación de acoso, una situación de violencia, una situación que roce. Sí, de sometimiento, de trabajo y un montón de casos más. Hay que tener realmente muchísima suerte para que no te haya pasado. Entonces, de golpe, tener a la mano la posibilidad de visibilizar esto en manada, ¿no? Creo que ha sido, que ha tenido este tipo de efecto. Yo insisto en que la discusión tiene que pasar por qué tipo de sociedad seguimos sosteniendo y qué tipo de modelos seguimos sosteniendo como válido. Es muy interesante que apenas se convocó a la conferencia de prensa de las actrices, enseguida se relacionó con el Me Too de Estados Unidos y con, digamos, un proceso similar que pasó en ese país. Y que demuestra algo que las mujeres venimos, digamos, hace mucho tiempo diciendo, que estamos en un contexto de una nueva oleada feminista mundial. Y que las mujeres estamos denunciando un sistema patriarcal y capitalista que ejerce sobre nosotras una opresión particular, que es la opresión de género sobre las mujeres y la disidencia. Y que esta violencia es sistemática. Entonces, nosotras necesitamos poner en discusión lo que bien comentaba recién, por ejemplo, la aplicación de la ESI. Y muchos dicen, bueno, ¿qué tiene que ver la ESI con esto? Todo tiene que ver. Porque si hoy por hoy hay un estallido de testimonios, es porque se habilitó ese estallido de testimonios y porque además se hizo visible cuando hay casos de abuso. Cuando, y para un montón de mujeres, este momento era el momento de hablar y decir, esto también me pasó a mí, y esa subjetivación y esa resignificación de lo que sucedió y de todos los hechos que vivimos, es fundamental para poder hacer un cambio y para poder decir, a mí me pasó esto y ahora lo peligroso no está en si se hace de manera de scratch, si se hace de manera de linchamiento, si se hace de manera de testimonio, sino que, ¿qué hacemos en el día de hoy? Sí, con todo ese dolor que sale, que todas las compañeras lo denuncian, que nosotros partimos de creerle a todas las denunciantes y todo lo que dicen, porque la verdad es que acá hay un sistema social que es desigual, que genera una asimetría de poder, y todos estos denuncias, estos testimonios son alrededor de distintas violencias que tienen que ver con esa asimetría de poder, dada por un sistema social determinado, y entonces nosotras necesitamos también generar respuestas concretas. Y por ejemplo tenemos a Mauricio Macri, a Vidal, a los gobernadores y también legisladores provinciales que salen a decir, vamos a hacer todo lo posible para erradicar la violencia de género. Ahora, hay un presupuesto 2019 votado que destina un peso por mujer por mes para las políticas públicas. El 144 que tiene más de 1000% de denuncias más, este año tuvo recorte de personal, y que las compañeras que atienden el 144 estuvieron 5 meses sin cobrar su sueldo. Y después tenemos también una situación concreta en la justicia, que no da respuesta. Y bueno, en este momento en el Congreso Nacional se está debatiendo una ley, digamos que también es una ley que impulsa al movimiento feminista y sobre todo a la familia de Micaela, una ley que lamentablemente nosotras desde el movimiento feminista, y esto voy a decir nadie a Burgos o de Junta y de la Izquierda, porque no voy a hablar por todo el movimiento, tenemos que decir que en este momento es una ley efectista y que en realidad va a terminar convirtiendo en violencia estatal porque la capacitación de género no nos alcanza, sino hay una política integral. O sea, si nosotros decimos que el 144 no da abasto para atender y vamos a decir vamos a salir a capacitar a todos los referentes del Estado, necesitamos la capacitación, pero necesitamos un presupuesto de emergencia real para todas las áreas. Las compañeras que trabajan en las áreas de violencia en la provincia, la mayoría son compañeras que tienen contratos precarizados y no alcanza, digamos, o sea, para la cantidad de denuncias que se empiezan a visibilizar. Y cuando las actrices dicen, mirá cómo nos ponemos, y muchas veces se interpreta como una agresión o como un tener cuidado porque ahora vamos... No significa eso. Es como una respuesta reaccionaria que en realidad... Mirá cómo nos ponemos, significa en realidad que vamos a empezar a marcar cada una de las violencias que nosotros recibimos, que no nos vamos a callar más y que esperamos que los primeros que se tienen que hacer responsables sean todos los organismos estatales que empiecen no solo a capacitar gente, que es necesario, sino además a destinar, digamos, y a generar programas reales, presupuestos y la S de... Un segundo, quiero escuchar a la gente porque me están hablando, hay un montón de mensajes. Adelante, Ivana. Sebastián, hay muchísimos mensajes, quedaron algunos pendientes del tramo anterior del programa con la venta ambulante. Hola, chicos, al respecto del tema de hoy, pregunto por definición ambulante, es una persona que se desempeña en una función sin permanecer mucho tiempo fijo en un lugar, o sea, ¿son ambulantes? Pregunta un televidente. Otro mensaje, por definición, los vendedores ambulantes tienen que deambular, moverse sobre calle Venezuela, están tapando vidrieras y entradas de locales que pagan alquiler, dice Cintia, y por otro lado, dicen, dejen que trabajen a los vendedores ambulantes tranquilos, le dieron carpas en calle Venezuela a gente de otra provincia, dejen trabajar a todos los locales del centro que paguen en blanco a sus empleados. ¿De qué estamos hablando? Una televidente. Y con respecto al tema que estamos apuntando en este momento, llega mensaje de los vecinos, con todo respeto, hicieron una mediatización tan grande que a esta altura va perdiendo fuerza y ya nadie cree, y estamos un poco hartos de esto, que no va a llegar a nada. Otro mensaje de Fernanda de Barrio Itatí, dice, soy mujer y mamá de 5 hijas y al nivel que llevó esta actriz una situación tan difícil, no me gustó. También nos escribe Guido Casco, dice, atrás de todo esto hay una campaña que es la del aborto, ellas piden derechos, que no las violen, que no las acosen, y están violando el derecho a la vida. Ana, ¿te quedaba algo pendiente? No, sí, yo lo que quería decir, al margen de todo lo que contaba Nadia, de la parte presupuestaria y qué sé yo, que bueno, supongo que es como vos lo decís, a mí me parece que va a alcanzar simplemente, y disculpen los caballeros acá, para que ya sepan o se cuiden un poco más en hacer un montón de cosas, porque como vos decís, ya tenemos otra postura, ya hay otra visión. Siempre creo que uno supo que era lo que estaba bien, ustedes y nosotros, lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero ahora se van a cuidar, porque saben que enseguida, se sabe. Sí, el problema es que muchas conductas estaban naturalizadas. Se sabía que estaban bien y que estaban mal, pero estaban naturalizadas. No, no, yo no llego a ese punto, porque yo te digo, que te toquen el trasero, vos sabés que está mal. No, no, bueno, ya hay límite, por supuesto, hay cosas que ya pasan a ser un delito, pero sí conductas, digo, desde el diálogo. Bueno, pero que está mal, Seba, está mal que me toquen el trasero. Pero, por supuesto, aunque no lo vaya a preso, no lo tiene que hacer más. Nadie lo discute de eso, pero te estoy diciendo que por ahí hay conductas que no llegan a ser tan grave como la que mencionabas recién, o como un acoso, como una violación, en el diálogo, que estaban naturalizadas y que no debían ser así. Fíjense en los modelos de éxito. El mensaje, mirá cómo nos ponemos, tiene una potencia política enorme, y realmente el movimiento feminista y lo que se está debatiendo, yo creo que es el fenómeno político más interesante para analizar en los últimos cinco años, en todo el mundo, y acá en la Argentina también. Bien, estaba leyendo el fin de semana algo de lo que dijo Rita Segato, que es una persona que estudia mucho el tema, una socióloga que trabajó mucho en Argentina, en Brasil, sobre esto. Sí, estuvo en Paraná este año. Exacto, estuvo acá hace muy poco, y decía sobre algunas alertas del debate que estamos viendo. Y decía, el enemigo no es el hombre, sino el orden patriarcal. Como para cuando, por ahí Ana decía que no se enojen los hombres. Nosotros no nos enojamos, no nos molesta, en tanto entendemos que la generalidad... Los hombres no nos enojamos, los machos se hacen problemas. Sí, lo podés definir como sea, macho, machirulo, el que responde a ese orden patriarcal puede estar molesto. Nadie está exento del orden patriarcal en el que estamos inmersos, no nos hagamos los resueltos. Me parece que es un trabajo cotidiano que damos las mujeres y los hombres que convivimos de determinada manera. Querría poner el acento en el tema de los niños, porque estos testimonios dieron cuenta de cómo se maltrata a los niños con el abuso sexual. Muchos testimonios de niños y me parece que en este sentido sí hay como un freno a una cosa que estaba como naturalizada, maltrato a los niños con el abuso sexual. Es muy importante, digamos, decir que el 80% de los abusos sexuales infantiles son intrafamiliares. Entonces, por eso nosotras insistimos con la ESI. Con la ESI. Digamos, porque si la ESI es educación sexual integral que se tiene que dar en todas las instituciones educativas, en la ley, que está vigente, que no se aplica. Es que cuando es intrafamiliar y en la infancia le estás enseñando al gurí que eso estaba dentro de lo aceptable. Entonces, no hay una reproducción por gusto, como por ahí se fantasea, como se vio en Río Místico, sino que los abusos que no llegan a la violación se naturalizan como norma válida de conducta. Ya, ya, ya. Ya escucho su respuesta. Antes quiero el testimonio de la abogada María Fernández Espinasco, que hace una lectura y me parece que es bastante interesante. Para que las personas entiendan que se requiere de mucha valentía para realizar una denuncia cuando hay abuso sexual. ¿Sí? De mucha valentía por parte de la víctima porque tiene que trascender y volver a repetir todo aquello traumático que le ha sucedido y que no ha querido que le suceda. Digamos, para que las personas entiendan, lo único que funciona en el caso de que la justicia actúe se llama denuncia y esa denuncia se hace en sede de fiscalía o se hace por medio de una querella o se hace en sede policial. Porque pueden caer las personas que se creen con el derecho y que les ha sucedido todo esto que le creemos digamos es parte de la base de la creencia de la persona que denuncia esto de las mujeres que denunciamos abusos niñas y adolescentes partimos de la base de que creemos pero el tema es que estrategia utilizamos para que esto sea dado a conocer y que la persona que hizo esa acción el varón que te violentó sexualmente sea juzgado y condenado y después si hace todos los escraches que quiera primero la denuncia tiene que ser realizada en los lugares que correspondan. Bien escuchando la nota pensaba también en los menores y lo que decían anteriormente ¿qué opinión tienen acerca de la prescripción de la causa? Estos delitos no prescriben nunca son un delito hacia la integridad de la persona está bien pero ante la ley ya cuando pasan determinada cantidad de años de hechos cometidos antes de la ley promulgada hay un montón de gente que se puede quedar o por lo menos en libertad ¿no? Más allá de que si la justicia decide que prescribe una causa no quiere decir que sea inocente la persona pero sí no va a ir presa ¿qué piensan al respecto? Bueno, a mí me parece que en ese sentido está bueno rescatar como dos cuestiones esto que decía al principio respecto de la inspiración de corte liberal que tiene nuestro derecho en la Argentina necesita puntualmente de lo que decía Fernanda ¿no? Si la persona no señala que el delito ha ocurrido la justicia no investiga por lo tanto muy probablemente para poder producir cambios de ese estilo la denuncia sea el único camino no quiere decir que el escrache no produzca a nivel de lo cultural y a nivel de lo social sí produce también digo estamos hablando aquí de algo que es un producto un efecto de sentido un efecto comunicacional ¿no? que ha producido que han producido los escraches entonces lo que necesitamos hacer es poder estar a la altura un poco por lo que decía Nadia respecto de cómo se generan políticas públicas que avancen en relación a poder sostener y respetar y ampliar derechos de las personas que han atravesado situaciones de violencia de acoso de violación de abuso así que todas las tipologías penales en el medio y por otro lado comenzar con este otro cambio cultural que es absolutamente necesario y en eso tenemos que poder vernos interpelados todos todas todes en relación al sistema patriarcal no hay nadie por fuera porque nos hemos criado en este sistema y socializado en este sistema entonces es un trabajo de deconstrucción pero diario que hay que hacer eso de suponer que esto le pasa a otras que esto le ocurre a otras mujeres es una falacia patriarcal una falacia del sistema nos pasa a todas a todas las mujeres pasa a lesbianas travestis y trans y mirá y es muy difícil a veces incluso mujeres que vos te esperás gente grande formada que puedan poner una hasta aquí en relaciones de violencia realmente es muy difícil entonces me parece que no podemos dejar de mirar la integralidad que nos está proponiendo la integralidad del problema que nos está proponiendo este no nos callamos más este mira cómo nos ponemos aquí es inevitable la discusión del modelo social que estamos sosteniendo Luciana Basso docente universitaria muchísimas gracias por tu presencia gracias a usted Nadia Burgos militante feminista y del movimiento social de los trabajadores presentan el local mañana mañana a las 19.30 en Belgrano 260 nuestro nuevo local y también vamos a tener a nuestra precandidata a presidenta Cele Fierro así que gracias invito a quienes quieran acercarse a acompañar con nosotros este momento muchas gracias Ivana tenemos más mensajes los últimos ha llegado muchísimos mensajes Sebastián de parte de Marta de Barrio Consejo dice no puedo imaginarse a mi hijo lo denuncian y es falso el testimonio hay que tener cuidado otro mensaje dice hablemos del mundo que queremos para nuestros hijos por mis hijas las tuyas por todas ellas nosotras todas estamos en esta lucha valientes luchadoras libres y unidas no hablemos de política religión de que color de pañuelos sos hablemos de humanidad igualdad libertad respeto hablemos del mundo que queremos para nuestros hijos se está escribiendo la historia y estoy acá para ver la generación sin miedo uno de los mensajes que ha llegado hoy al programa bueno muchísimas gracias Ivana y bienvenida al programa esta semana gracias Sebastián y equipo bueno nos vamos a cenar les parece ahí a Santiago del Estero 360 vamos a La Zona el restaurante Club Ciclista en Parrilla Restaurante La Zona variedad de platos en pescados pastas y carnes te esperamos de martes a sábados al mediodía con menú ejecutivo martes y miércoles parrilla libre y jueves menú de pescado Parrilla Restaurante La Zona Santiago del Estero 360 Ana Mariano muchísimas gracias como siempre nos vemos mañana 21 a 30 totalmente mañana Luz Sebastián mañana 21 a 30 firme así es perfecto le agradezco a la gente de Filipo en San Martín 712 a partir de las 9 de mañana y por supuesto a todos ustedes que están del otro lado los esperamos a partir de las 21 a 30 mañana con el ventilador gracias por estar chau aplausos